amigos nuestros bienvenidos sean todos ustedes a este su canal la fábrica de ideas de toca toca escalen plastic model miniature toca toca en donde en el vídeo anterior estábamos viendo amigos y que le pusimos color blanco a estas todavía les vamos a dar otra pasada de color blanco si en lo que se cavan y volvemos nuevamente estas piezas ya secaron en el cual para hacer la diferencia entre este leoncito y este que son pusimos estas tres piezas que estás en un futuro van a ir preparadas así en su momento vamos a platicar las cosas de los dos no hace falta ya que bueno esta es toda la caja de pinturas que el ingeniero fernando beristán él él es el que nos hizo él es el que nos está patrocinando aquí ahorita lo que es la fábrica de ideas si con estos dos proyectos vamos a empezar a pintar completamente aquí yo estoy como se los digo amigos este una gotita nada más ahorita voy a utilizar este otro color dorado y para hacer la diferencia en cuestión de lo que son los dos dorados para que se vea la diferencia en en los dos acabados de dorados aunque aquí déjenme decirles que les digo está este color le vamos a tener que dar dos manos de dorado para que quede bien y veamos la diferencia del dorado d de lo que es el dorado de león ese como que es un dorado más más amarilloso de nuestro leoncito op acá op and up op and up leoncito primero me acabo esta este color dorado si antes echarle una gotita más nos vamos a ir de gotita en gotita para ir este 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 Para ir Checar ¿Por qué no le pongo en la parte de aquí de abajo, amigos? Porque aquí Viene un Un pescadito Que ese también lo vamos a A ir pintando Poco a poco Y ese pescadito Va en un tono azul Aunque aquí Déjenme ver No sé, ahorita voy a Voy a checar el Voy a ir checando El color Rojo Que también lleva aquí color rojo Sí Lo que no chequeé Vamos a ponerle un poquitín más acá abajo Aquí la diferencia, amigos Dejen, voy a echar Un poquitín de agua Para diluir mi Para limpiar mi pincel Porque Esta pieza Que ustedes la acaban de ver Es rojo Y luego trae La parte En dorado Lo cual Vamos a hacer Para hacer la diferencia Vamos a Para hacer la diferencia De lo que es De lo que es Esta es la marca que les digo De Que les menciono La marca japonesa De dos De dos Este Para hacer la diferencia De ese rojo A De ese rojo A lo que es El rojo Tradicional Que Que viene Por default Aquí Lo que podemos hacer es Pintar Completamente Nuestra pieza Bueno 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 No completamente Sino Que le vamos a dejar Todo lo de adentro En rojo Vamos a dejar Vamos a dejar aquí Completamente En rojo Este es otro tipo De Otro color De rojo Y esto Lo que es Si ustedes ven Solito Está Como que Entrando en ciertas partes Este es el color rojo Si Pero no en todo Porque lo que queremos Aquí Es Que 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 penetre Nada más En las zonas Que queremos Que es lo de adentro Y Lo de hasta arriba Eso va a quedar Prácticamente Va a quedar En En blanco Eso va a quedar Casi Prácticamente En blanco Y Y Esto nos va a dar Un mejor acabado Porque lo que vamos a hacer Aquí Es Les digo Va a ser Ya que estamos Y fíjense Que bonito Vamos a utilizar Nuevamente Este color Para darle Su Punto Azul Aquí Aquí están Sus ojos De nuestro Leóncito Vean Ya quedó No quedaron Disparejos Pero si quedaron Bien Sus Sus Ojitos Un puntito Más Eso es Y El manual Está marcando Que aquí lleva Unas líneas En rojo En lo que es Nada más Es su melena Para darle Un Cierto Un cierto Detalle En lo que es Nada más Es Parte De lo que es La melena Del De nuestro León De nuestro nada más es así para que se le viera un poquitín lo que es este un detalle nada más es lo que es su melena de leoncito lo único que nos está pidiendo el manual eso es nada más es aquí si no puedo recorrer tanto el pincel para que queden bien las líneas en la primera estoy checando donde perfecto miren ya quedó ahora sí ya le da otro acabado al leoncito uno quedó el leoncito quedó de perlas como decimos de peluches quedó de peluche en el bueno y vamos a darle ya que medio seco aquí aquí perfecto dejen volver a limpiar aquí mi saben que amigos vamos a ver vamos a checar otra vez y es que y eso que le di una y eso que le di una con le dimos una una pasada con con color dorado y en puro aquí a nuestros leoncitos vamos a darle otra pasada color oro puro ajá ya ya cerrando puntos sí porque no uso ahorita aquí el aerógrafo porque va a ser más es más este complicado estar con un solo color limpiar era más más complicado el el que va a ser más como hay más 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 car no sé si vamos a poner hasta acá abajo vamos a poner vamos a poner no sé si la visión de la luz ¿qué veis? échale otra gotita esto es una gotita una gotita ahorita lo que me he estado dando cuenta es que no sé si sea por el pigmento pero no estoy extendiendo mucho la pintura nada más así poquito a poquito para que la pintura entre en no sé si otra guatita eso es vamos a seguir amigos aquí checando nuestra pieza color dorado y Y ya estamos Y ya estamos viendo Voy a bajarla aquí un minutito Ah, por cierto A ver, vamos a ver Cómo queda Es que se me pasó un puntito aquí Perfecto, ahora sí ya quedó bien Nuestro leoncito Ahí está Le digo, esto es como que Visión mía Del Como decimos Visión de cámara Es ruiz y suiz Ahora Estos dos Entre comillas ya quedaron Bueno, esto ya Voy a agarrar Otra gotita Para Mostrarles Sí Bueno, vamos a agarrar de esta parte Para mostrarles aquí amigos Lo que Es que en realidad Todo Todo esto es Color Dorado Y si yo lo hubiera Hecho Al revés Si yo hago esto Y Si yo agarro Ese no me quiero meter ahorita Tanto hasta abajo Por Porque aún no he secado Muy, muy, muy Bien, bien, bien Esta parte Nada más Este pedacito Para que vean Ustedes Estos Sí. porque yo aquí si hubiera empezado con el dorado y encima el rojo no hubiera tenido el acabado de hecho aquí nada más es es como le decimos es nada más es este lo que se le llama este aquí por ejemplo vienen unas piezas muy muy pequeñitas en lo que es la corona aquí ahora se las voy a mostrar miren aquí ya se va viendo un poquitín lo que es en la parte que estamos este colocando y estamos checando y Gracias por ver el video. 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 Y les digo aquí nada más lo que vamos a hacer es con el mismo pincel, nada más va a ser darle una ligera pasada por aquí arriba, ¿sí? Para ir tapando. Y que el color rojo quede abajo. Pero para esto amigos, bueno, lo vamos a hacer en el siguiente video, vamos a dejar que el rojo seque bien. El color rojo va a secar ahorita bien, 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 bien. Ya vimos que pusimos otro tipo de rojo porque aquí nada más tenemos este, un rojo vivo. Pero es muy distinto este que pusimos al rojo que tenemos acá en... que nos marca el manual para justamente ver las diferencias. Incluso este color, nada más en ciertas partes se los vamos a poner, sobre todo en lo que son las... Las figuritas podemos para hacerle un contraste al color que tenemos allá. Vamos a checar amigos nuestros, vamos a subir cámaras y micrófonos de nuestro BASA. Sí, déjenme ver si ya esta parte ya secó. Perfecto. Bueno, espero que sí haya secado bien, 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 bien. Vamos a subir cámaras y micrófonos ahora de nuestro BASA. BASA, 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 BASA VER. Eso es. Déjenme ver, déjenme ver cómo está, cómo está, cómo está constituido nuestra base. Eso es. Veamos, ya tenemos aquí la 6D. Antes de colocar estas partes, quiero que vean que también vamos a colocar otras piezas. Es que la mano chueca, vean, eso es, la mano chueca, ahí está. Eso es, la mano chueca. Eso es, otra pieza. Perfecto, déjenme ver cómo voy quitando estas piezas. Es más, este... No, me vengas a dar lata, por favor. No es que le digo a la secretaria aquí que no me venga a dar lata, porque hace rato estábamos, este... Ahí, y se queda en la... Eso es. Ya no hay clavitos, no. Déjenme ver cómo queda. Perfecto, miren, ya cómo va dando la pieza de nuestro base, ya va agarrando la curvatura. Sí. Ya tenemos aquí todo. Eh, no sé cómo voy a lijar todo esto. Todavía no, no tengo, este... No tengo noción de cómo lo voy a lijar. Sí. Pero, también vamos a ver... Eh... Aquí hay unas piezas, déjenme ver qué número son. Y aquí ya podemos colocar, para no este... Es... Es... La 11D. Las 11D deben de quedar... Vamos a buscar la primera 11D. Déjenme ver dónde están por acá. Las 11D. Son estas. Aparecieron luego luego en la primera. 3, 6, 9, 10 Parecer son estas Es que estaba viendo, amigos, las 11D Que son estas Dejen acomodarme aquí A ver si, ahorita les muestro Las 2 11D Dejen ahora pasarme de este lado Para Mucho cuidado Porque yo soy zurdo Y la mano derecha Para ustedes Para mí se me dificulta un poquitín Pero no es No es, no es, no es nada Eso es Vamos a checar estas 2 piezas Perfecto Dejen ver donde dejé Nuestras linitas Aquí ya vi una Ya encontré una por acá Dejen Vamos a recorrer Ahora un poco más la cámara Para que se vea esta parte Que es lo que vamos a estar Espérate tú No me vengas a dar lata Tú también Ya se la pasan durmiendo Y estoy grabando Y estoy grabando Para todos ustedes En QAPS La gente bonita de QAPS La gente hermosa Que nos sigue Que nos sigue A través de Facebook No es cierto Esa cosa no Esa no En los YouTube A todos mis seguidores En YouTube Les deseo todo lo mejor Al igual que todos los que nos siguen En la plataforma De QAPS Videojuegos Animes Mangas Fotografías Y todo lo relacionado Con el anime Japonés Ahí encontrarán De todo Todos los géneros Lo que me gusta de esa Es que Puedes traducir Ahí te vienen las traducciones De todas las notas Que suben De distintos países Y tienes la opción De De ahí trae su traductor Luego Luego Nada más Le picas Traducir Y automáticamente Te traduce Las piezas Dejen ver Dejen ver Déjenme ver Cómo entra Es Entra así Vamos a tener Que checar esto A ver Un poquitín Un poquitín Aunque Estas dos Entren bien Eso es Esa y esta Que son las Esto se nos Movió Muchísimo Y ya Tenemos Mucho Mucha Mucha Tensión Ahí Ahora Déjenme Ver Ahora Déjenme Eso es Ya entraron Aquí Ok 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 Para esto Amigos Dejen Las vamos A tener Que Dejar En agua Para Que se puedan Doblar Vamos A tener Que dejar En agua Un buen Rato Para que Se puedan Este Tensar Esto es Lo que No cheque Che Vamos A tener Que poner Tantito Pegamento Blanco Y si no Más Adelantito Le ponemos Gorila Super Eso fue Ahorita De la Tensión Que tenía La La Madera Esto viene Así Y que De todos modos No se la podemos Cambiar No El pedazo De De Esto nada más Es Acomodarlo Aquí Subirle Un poquitín Eso es Eso es Eso es Eso es Ya está Porque ahorita Esto se va a tapar Pero mientras siempre Hacían manzanas No vamos a dejar aquí Eso es Y ahorita Lo que secan Estas Vamos a colocar Estas partes Pero eso va a ser En nuestro siguiente Video Nos vemos Esto es La fábrica de ideas Nos vemos En el próximo Video Para seguirnos Divirtiendo En Scanlen Plastic Modeling Tocatoca Nos vemos Hasta la próxima Tocatoca Tocatoca